¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Hola, gringo. ¿Todo bien? Bien, ¿tú? Muy bien, todo tranquilo. Bien, me causa gracia como has presentado hoy día el bloque. La cosa viene muy seria, me has dicho. Y bueno, rápidamente quiero pasar con el primer tema, porque esto va a colación con lo que tú acabas de decir. Por favor, si me ayudan en dirección. Quiero que veamos este video. Quiero que lo veas, por favor. A ver, ¿eh? Banco de Springfield. ¿Cómo que se le acabó el dinero al banco? No hay solvencia. Solo hay efectivo para tres clientes. ¡Corre! 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 No, no, no. Por favor, en un momento, no. Yo no tengo su dinero aquí. Está en la casa de Bill. Está en la casa de Fred. Oye, ¿qué demonios haces con mi dinero en tu casa, Fred? Banco de Springfield. Bueno, gringo. Bueno, los Simpsons ya lo adelantaron, diríamos. Porque hay muchos que juegan a eso, ¿no? Bueno, este video ha sido viral hoy día en las redes en Bolivia a causa de lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que ha ocurrido estos días con el Banco Fácil, con el tema de los dólares, etcétera. Está ahorita en boga el tema de los dólares, del movimiento económico, no solamente en el país. Hemos visto lo que está pasando en Estados Unidos y este video ha sido viral. Quería abrir con esto el sector y, bueno, realmente le has dado en el clavo, como se dice. Hemos pasado de la manera más seria posible. No, de acuerdo. Este es un tema muy delicado, por cierto, porque tiene que ver con el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no es cierto? Entonces, quienes alientan rumores, alientan versiones, seguramente están muy contentos, muy felices. Hoy deben haber tenido un día de gloria entre el tema de la supuesta escasez de los dólares, ¿no es cierto?, que ya está siendo contrarrestada por las disposiciones que ha tomado el Banco Central de Bolivia, de venderle de manera directa a la gente los dólares, evitar a los especuladores. Aunque de alguna manera seguramente debe haber alguno que otro metido por allá todavía. Pero digo, eso más, obviamente, lo de Estados Unidos, esta suerte de una resolución que toma la ASFI respecto del Banco Fácil, que tiene que ver con algunos problemas que probablemente tienen como cualquier banco, ¿no es cierto?, te mandan una nota y te dicen, señor, lo vamos a poner a regularizarlo porque de pronto hemos observado que hay esto, hay esto, esto. Venga a ver, explíquenos qué está haciendo, etc. Bueno, esa idea, esa resolución, solamente esa resolución fue suficiente como para generar pánico entre la gente, decenas, centenares, miles de personas, hay que decirlo, en Santa Cruz, en La Paz, allí donde hay una agencia del Banco Fácil, corrieron obviamente ante el pánico de decirme voy a quedar sin dinero. Pero creo que es importante también y quiero saludar esta intervención que ha tenido la señora Leni Valdivia, que ha sido durante muchos años, justamente, autoridad dentro de la ASFI. La ASFI es justamente el ente encargado de regular la buena salud de los bancos, ¿no es cierto?, es el ente que administra el sistema financiero de nuestro país. Entonces, salió la señora Leni Valdivia diciendo, ojo, que aquí hay una ley, hay una ley y hay un fondo de protección a los ahorristas, ¿no es cierto?, es una ley que hizo el señor Evo Morales en el año 2013, en octubre de 2013, que les garantiza, ¿no es cierto?, a los ahorristas que su platita nunca, jamás, no va a ser devuelta, se la van a devolver, así quiebre un banco, así le vaya mal, que no es el caso del Banco Fácil, porque el Banco Fácil no está ni intervenido ni está quebrado, porque si fuese el caso seguramente la ASFI hubiera salido y hubiera dicho, señores, se ha declarado la quiebra del Banco Fácil, toda la cartera pasa a tal banco o a tales bancos, como se hace cuando suceden estas cosas. Pero, insisto en este concepto, o sea, que no pase esto, pues, ¿no?, esto tiene que pasar en los Simpsons, digamos, ¿no?, que es muy divertido, es una caricatura, pero en la realidad la gente no puede seguir creyendo en rumores malintencionados, no puede seguir creyendo en versiones, ¿no es cierto?, ha salido la ASFI con este comunicado sin hacer alusión directa al banco, porque yo creo que eso es ético, es decir, no puede salir la ASFI haciéndole publicidad a un banco, por decirlo de alguna manera, es correcto lo que ha hecho la ASFI, de decir, señores, el sistema financiero goza de buena salud, es robusto, es confiable, o sea, párenla con esta historia. Y también sale el propio banco mostrando sus credenciales, sale con un comunicado y dice, señores, no somos, pues, un banquito de la esquina, o sea, es un banco que tiene una larga trayectoria, muchos años que venimos trabajando en el mercado, tenemos una solidez, tenemos una robustez, cálmense, por favor, su platita está absolutamente garantizada, sus ahorros, sus depósitos, toda la plata está garantizada, claro, y me imagino lo felices, lo contentos que deben estar, quienes quieran que, obviamente, desean en el fondo que le vaya mal a Bolivia, que le vaya mal a la economía, que el gobierno se caiga, etcétera. En fin, bueno, esto va a durar lo que va a durar. Sí, lo que pasó con el video es claro lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Hay una fila en un banco, viene un especulador, en este caso personificado por Bart Simpson, tira dos, tres rumores por debajo, ¿no? Y la gente se pone histérica, y eso es en realidad lo que tú acabas de describir, y eso es lo que el video describe de manera gráfica, esos son Bart Simpson personificando a los especuladores, que justamente son aquellos que quieren que le vaya mal a Bolivia, y el video es gráfico, es increíble cómo dos, tres rumores pueden generar estas escenas de pánico que vemos en el video y que en algún momento hemos visto también hoy día, esperemos que esto aplaque, pero bueno, este es un resumen que más o menos, este video resume más o menos la situación que ha ocurrido hoy día en Bolivia, pienso que hay que guardar calma y que las cosas van a pasar, porque bueno, estamos bien, estamos bien, y hemos estado bien hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, preocúpese si usted tenía su platita en el Silicon Valley Bank, ¿no es cierto?, si usted tenía su plata ahí, ya está en problemas, sobre todo si tenía más de 250 mil dólares, porque no le van a devolver toda su plata, ahí sí hay problemas, ahí sí que hay problemas, Signature Bank, que es el otro, ¿no es cierto?, son tres bancos que han tronado en los últimos días allá en los Estados Unidos, no es acá el problema, es allá, ¿no es cierto?, es allá, que probablemente tenga algún efecto en algún momento, bueno, habrá que verlo, pero bueno, aquí estamos bolivianizados, así que, bien, lo lamentamos. ¿Algún boliviano gringo que tenga su platita en ese banco?, tal vez, ¿no?, algún boliviano que viva allá, probablemente, ¿no? Vaya uno a saber, vaya uno a saber. Bueno, sigamos gringo, mira, hoy día las redes sociales han reventado con una noticia que nace de Facebook, que nace del mismísimo dueño de Facebook, del mismísimo dueño de Meta, que es el señor Max Zuckerberg, que ha anunciado que va a despedir a 10 mil trabajadores de Meta hasta el mes de abril, esto ha causado un remesón en las noticias de redes sociales, porque implica una reducción de su planilla del más del 10%, cabe resaltar que apenas ha anunciado esto Zuckerberg, las acciones de Facebook o de Meta han subido 6% en la bolsa de valores, y, bueno, Facebook se está armando, Meta se está armando para darle una dura batalla a Elon Musk y a Twitter, porque recordemos que ayer, también lo habíamos dicho acá, Meta está planificando crear su propia red social con las mismas características que tiene Twitter. Aquí están los titulares de todo el mundo, de medios de habla hispana, en las que anuncian este enorme despido, enorme despido, ya el año pasado Meta había despedido a 11 mil trabajadores, ahora anuncia un nuevo recorte de 10 mil trabajadores, recordemos que Meta tiene una planilla de 83 mil y un poco más de trabajadores, hasta abril reducirá esa cantidad, y, bueno, los recortes tienen que ver con la parte de tecnología y con la parte de negocios, porque Facebook ha reportado pérdidas en el tema de publicidad, este año durísimas pérdidas, entonces hay novedades, hay que recordar también que Twitter ha despedido a 200 trabajadores este año, estamos viendo los titulares de los medios de todo el mundo que se hacían eco de esta noticia que tiene que ver con la empresa más grande de redes sociales del mundo, que maneja Facebook, que maneja Instagram y que maneja WhatsApp. Tengo un mapa, un cuadro en realidad, de la cantidad de trabajadores que tienen las empresas de redes sociales en el mundo, ahí tenemos ese cuadro, te lo quería mostrar, mira, a octubre del 2022, Meta tenía 83 mil 553 empleados, Uber 32 mil 500 empleados, Paypal 39 mil 900, redes sociales que conocemos en Bolivia, Netflix 11 mil 300, Spotify no llegaba a 10 mil, Twitter tenía a esa época 7 mil 500 y ha rebajado a la mitad, Airbnb, que conocemos muy bien la aplicación acá en Bolivia, que es la que ha venido a reemplazar a los hoteles y a los hospedajes, con 6 mil trabajadores, entonces, Facebook, Meta va a reducir su panía en 10 mil trabajadores, Facebook y todas sus redes sociales en esto hasta el mes de abril gringo. Es una noticia que ha causado hoy día mucho que hablar en las redes, en el mundo de las redes sociales, es un importante movimiento que están haciendo y Zuckerberg dice que, según él, es doloroso, pero que no había forma de evitar estos despidos. Muy bien. Eso es, y otra noticia que ha tenido muchísimo repercusión hoy día en las redes sociales, ha sido lo que ha ocurrido con un dron estadounidense y con un avión, con un caza ruso, gringo. Todos los medios de comunicación del mundo han hecho eco de esta noticia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí estamos viendo los titulares de muchísimos medios de comunicación. Había un dron de Estados Unidos volando sobre el Mar Negro, el mar que comparten Ucrania y Rusia. Seguramente ha sido detectado por un caza ruso, este dron de los Estados Unidos que estamos viendo. Un caza es un avión, ¿no? Un caza es un avión, un avión de guerra, ¿no? Claro. Que estaba volando en su territorio, el avión ruso, hay que aclararlo. Pero ahora ahí dice colisionan, o sea, ¿cómo es la historia? A ver. Lo baja, lo baja, lo colisiona, ¿cómo es la historia? Es aquí el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque Rusia dice que el dron se vino abajo por una mala maniobra del ejército de los Estados Unidos, etc. Se le acabó la pila. Exactamente, más o menos. Y los Estados Unidos dicen que una de las alas del dron o del caza ruso chocó contra el dron de manera maliciosa y provocó que el dron cayera al mar y se destruyera y perdieran el dron, etc. ¿Y dijeron los gringos qué hacía su dron ahí, digamos? Ese es pues el problema. Muchos internautas dicen, o sea, ¿qué hace un dron estadounidense en el Mar Negro a miles y miles y miles de kilómetros de su territorio, ¿no? Estados Unidos ha asegurado que no es parte del conflicto con Ucrania. La OTAN ha dicho que no es parte del conflicto con Ucrania, pero aquí estamos viendo que Estados Unidos tiene sus aparatos volando en territorio compartido entre Rusia y Ucrania. Y bueno, ahí vemos, seguramente nuestros televidentes están leyendo los titulares, hay muchos medios que toman como cierta la versión de los Estados Unidos, claro, y desechan la versión de Rusia, ¿no es cierto? Sabemos que la mayoría de los medios de comunicación tienen una agenda editorial pro Estados Unidos y en este caso hacen eco de la versión de los Estados Unidos y no de Rusia. Y viceversa también del otro lado, ¿no? Porque es lo que pasa siempre, pues, ¿no? Como dicen, cuando empieza la guerra, la primera baja es la verdad, ¿no? Y ahí se dividen las aguas según a quién apoyes, ¿no? Este era uno de los primeros titulares, gringo, que me parece a mí que podría ser el más adecuado para abordar el tema, ¿no? Que intercambian culpas, que eso es en realidad lo que ha ocurrido, lo objetivo que ha ocurrido, se echan la culpa a ambos, pero luego ya vienen los otros medios a dar como cierta la versión de los Estados Unidos. El hecho es que esto genera más tensión entre ambos países, ¿no es cierto? Es conocido por todos que Estados Unidos está implicado en el tema de Ucrania, pero como se dice vulgarmente, hasta el cuello. Y, bueno, esto genera más tensión. Estamos viendo aquí un mapa del Mar Negro, ese es el Mar Negro. Aquí vemos en la parte superior Ucrania, en la parte derecha Rusia, ahí está el Mar de Azov, y, bueno, el dron estaba sobrevolando sobre el Mar Negro. No tiene nada que ver este territorio con Estados Unidos. Obviamente los cazas rusos estaban volando su territorio, hay un conflicto bélico y esto puede ser una operación de rutina, y ahí es cuando se genera el problema y la tensión. Muy bien. Bueno, ya está. Ya está dicho. Así es, ahí estamos viendo los mix rusos, ¿no? Y el dron, que es también un aparato móvil muy grande, ¿no? Eso es, gringo. Muy bien. Quiero hablarte también, mira, una noticia curiosa ha surgido hoy día. Bueno, estos días, te cuento que, hablando de drons, un hombre que estaba atrapado en la nieve en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, donde nieva muchísimo por el tema del invierno, estaba a punto de perder la vida, tenía un dron, un dron con él, y estamos viendo aquí algunas imágenes, tenía un dron con él, y no tenía señal para pedir ayuda y mandar su ubicación. Entonces, se le ocurre esto, amarrar su teléfono celular, que no tenía señal en el lugar donde estaba, a su dron, lo eleva a decenas de metros arriba, ya con el mensaje escrito. Obviamente, cuando el teléfono iba a tener señal, iba a mandar el mensaje y ocurre esto, ¿no? Lo rescata. Así es, el dron sube, logra mandar el teléfono, el mensaje, y no solamente es rescatado él con vida, sino además es rescatado otra persona que también estaba en problemas, esto ocurrió en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, ¿no? Ya te puedo decir, ese señor tiene el servicio de Intel, por eso ha funcionado así, totalmente. Probablemente. No, seguro, no tengo la menor duda. Intel llega hasta Oregon a la frontera con el Canadá. No tengo la menor duda. Si tienes Intel, mira, no vas a tener problema. Bueno, ¿ya se terminó? No, 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 acabemos con algo bonito, interesante, que hoy día ha sido viral. Dale. En TikTok especialmente, en nuestro siguiente tema. Mira, escuchemos este video, gringo. Te invito a escucharlo. Esta es la canción A Sky Full of Stars de la famosísima banda Coldplay, que el año pasado ha tocado en Argentina 10 fechas seguidas en la cancha de Riverplay. Ha batido el récord incluso de Pink Floyd. Y esta es una de sus canciones más famosas. Este niño le ha cantado esta canción de Coldplay a su perrito. El video ha sido súper viral, pero lo que destaca aquí es que la misma banda le ha contestado al muchacho después de que se haya hecho viral este video. Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es importante, esta imagen, porque te quiero mostrar que tenía 383 mil corazones. El video, 7,629 comentarios. Y entre esos 7,629 comentarios, vamos a la siguiente lámina, por favor. Está el comentario de la mismísima banda Coldplay, que pone, dice, es wonderful, esto es hermoso, con un corazón. Y el chiquito les contesta, thank you. He loves all your music. Muchas gracias, él ama toda su música. Entonces, aquí están los representantes de Coldplay, muy famosos los británicos. Y bueno, se hizo tendencia en TikTok ese video. Interesante. Muy lindo, muy tierno, ¿no? Buenísimo. Y el perrito durmió, ¿no? Con la canción. Sí, se estaba durmiendo ahí. Muy loquero que digamos el bicho. Eso. Una última pregunta ahí, en el estribo. ¿Tú crees en las estadísticas? Depende quién las haga, ¿no? No, no. ¿Crees o no crees en las estadísticas? Me parece que son un parámetro, pero que no son absolutamente... ¿Pero crees o no crees? Si tuvieras que elegir entre creo o no creo. Creo que... No. Sí, creo. ¿Crees en las estadísticas? Sí, creo. Claro, porque leíste lo que iba a leer, ¿no? Obviamente, eres muy pícalo. No, ¿a qué te refieres? Sí, no te hagas. ¿Has visto bien lo que iba a leer? No, no, no tengo. Bueno, les cuento. Bueno, ahorita vamos a charlar con el capísimo, pero lo adelanto. Hay un ranking que es de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. ¿Qué dice este ranking? Que el Tigre es el club número uno de Bolivia. El más importante de Bolivia. ¿Saben cuál es el segundo? Always. Ahora ya no crees en la encuesta. No, no, sí, por supuesto. Y el tercero es Bolívar. Está bien ser hincha. Lo que no está bien es ser fanático. Bueno, está bien. Eso siempre me decía mi papá. Si me hubieras dicho, no creo en la estadística, uy, no sé cómo hubieras justificado eso. Ni con tus lentes atigradas. Está bien, gringo. Yo amo al Tigre, pero bueno, sabemos cuál es la trayectoria, hasta dónde ha llegado, cuáles son sus límites. Y que es el número uno. Pero aún así apoyamos, gringo. Yo creo que eso es lo rescatable. A pesar de que es el número uno. Dice que los hombres no tienen miedo al compromiso. Porque van al mismo peluquero 20 años, porque apoyan al mismo equipo que pierde toda su vida. No se puede hablar que un hombre no tenga compromiso. O sea, que ese mito de las mujeres que dicen que a los hombres no les gusta comprometerse es falso. Les damos dos ejemplos clarísimos del nivel de compromiso que tenemos con los hombres. Algunos, algunos. Yo cambié de peluquero 20 veces en un año, así que bueno, ese es otro tema. Bueno, gracias Iván. No, a ti. A ti, a ti. Un abrazo. Bueno, ahí está el Tigre. Los Tigres salieron, pero sacando pecho de una manera terrible.